Con rosas y veladoras se recordó hoy el 28º aniversario de la caída del muro de Berlín y a los cerca de 150 alemanes orientales que perdieron la vida en el intento de cruzarlo durante los 28 años que esa frontera interalemana estuvo en pie. Entre la puerta de Brandenburgo y el Reichstag, que es el centenario edificio donde sesiona el parlamento alemán, hay en forma permanente una serie de cruces blancas con los nombres de varios de los muertos por soldados germano-orientales cuando trataban de huir de Berlín Oriental a Berlín Occidental. En el 28º aniversario de la caída del muro no tuvo lugar este jueves una conmemoración oficial de ese suceso, sino una breve ceremonia en el Memorial del Muro de la Bernastrasse en el barrio berlinés de Wedding. El alcalde de Berlín, Mikael Mulá, la encabezó. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.